¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy les traigo un nuevo review de una motocicleta de la marca Bento. Esta motocicleta es de un amigo y la verdad quería traerla al canal porque es una moto bastante interesante del segmento de baja cilindrada. Es una moto que te puede servir para viajes cortos, para estar en la ciudad y también para trabajar. Es una motocicleta muy versátil, así que acompáñenme. Vamos a empezar a platicarles un poco acerca de esta Bento. Es una Bento Rider 3.0. Es la versión 3 de esta motocicleta, la podemos encontrar en un color negro con amarillo que en lo particular me gusta mucho porque el negro es mate. Me gustan a mí demasiado los colores mate. Y también podemos encontrar un poco de tecnología que han agregado los de Bento a esta motocicleta a pesar de ser baja cilindrada. Vamos a tener algunos beneficios y vamos a tener algunas deficiencias en esta motocicleta que vamos a platicar más adelante. Vamos a empezar con el apartado de los frenos. En el caso de los frenos podemos encontrar freno de tambor en ambas ruedas. Eso hace que sea una moto bastante, bastante peligrosa si no frenamos con cuidado ya que puede bloquear las llantas, ambas llantas. De hecho mi amigo ya tuvo un accidente y por eso no es recomendable frenar tan agresivamente en lluvia con freno de tambor. Porque se bloquea muy fácil sumando a las llantas Yangshin que está trayendo Bento de Itálica últimamente. Que pues igual sabemos que son un poco resbalosas y están más enfocadas para durar que para ser digamos seguras. Vamos ahora con una cosa positiva que me encantó. He probado esta motocicleta como piloto, la he manejado y el asiento es un asiento bastante cómodo. De verdad siento que en una moto de trabajo muchas veces lo que se necesita es un asiento cómodo. Pero aquí va la sorpresa. En el caso del copiloto, como por ejemplo en otras motocicletas como el Spitfire que hice apenas un review. El asiento es bastante incómodo, la posición es bastante, como que no me gusta. En el caso de esta el asiento es súper suavecito, es súper cómodo y creo que puedes estar ahora, de verdad no exagero. Puedes estar ahora sentado en este asiento de copiloto sin que te canses, incluso podrías dormir sin ningún problema aquí. Entonces creo que es una ventaja súper súper buena de esta motocicleta que es la comodidad. La esponja es muy suavecita y es bastante amplia. O sea no vas a sentir que el asiento es pequeño que te lastima. Entonces eso pues también está muy bueno. Puede ser para una persona o para dos y van a estar ambos muy cómodos. En el apartado del tablero podemos encontrar pues bastantes indicadores. Por ejemplo tenemos la velocidad, tenemos indicador de combustible que no siempre lo vamos a tener. Tenemos el contador de revoluciones y en esta pantallita aparece la marcha engranada. Aquí vamos a tener también direccionales y hay una sorpresa más. Vamos a tener intermitentes. Ok, de hecho las intermitentes se accionan con este botoncito que está atrás que normalmente utilizamos para la luz de paso. Pero vamos a tener las intermitentes aquí. Así como también vamos a tener un cargador USB de este lado donde podemos conectar sin ningún problema nuestro celular para no quedarnos sin batería. Ya que pues en el día a día sí es muy útil tener un cargador y ya no vamos a tener que instalárselo aparte. Una cosa que deben saber con estas motocicletas es que pues básicamente todas las motos chinas se tienen que revisar muy bien de tornillería. En el caso de esta podemos ver que esta parte de la máscara de enfrente pues está bastante floja. Esto a pesar de tener los tornillos pues bien fijos, pero cuando vas a altas revoluciones tienden a aflojarse. De hecho aquí ya se le perdió un tornillo. La motocicleta pues no se ha corrido tanto. Apenas tiene 2.500 kilómetros aproximadamente. Entonces hay que estar checando constantemente la tornillería para no llevarnos algunas sorpresas. Eso es algo que todas las motos tienen. Así que no veo una diferencia con alguna otra marca pues por ejemplo como Itálica, Itálica, Bento o alguna marca de esta gama. ¿Ven ese control? Ese control ya te lo da Bento y vean. Pueden encender la motocicleta. Vean, está encendida a distancia. No tiene llave, no necesita llave, solamente cuando el control se enciende. Y si la quiero apagar, ahí está. Está apagada. Entonces creo que esto está súper bien porque pues ya es digamos un instrumento de seguridad. Por ejemplo si vas con tu llave, la prendes y todo. Puedes apagar, puedes cortar la energía a distancia. Tiene más o menos una distancia que yo le calcularía. Un día lo estábamos probando. Más o menos tenía distancia de unos 20, 25 metros de distancia. Entonces a lo mejor no es como tener un GPS. Pero sin duda es un sistema que nos puede ayudar mucho e incluso nos puede facilitar la vida. Por ejemplo, estás saliendo de tu casa, estás preparando las cosas, la dejas prendiendo para que caliente y no van a tener ningún problema. Otro aspecto que está bastante, bastante bien es que ya incluye una parrilla. Ya no van a tener que pagar un extra por tener una parrilla y por poner una caja. Aquí por ejemplo pueden amarrar su casco, pueden justamente poner un case o pueden ponerle lo que ustedes quieran pero ya trae parrilla. Ya no van a invertir en eso, si la van a usar para trabajar saben que es completamente necesario utilizar una parrilla porque pues nunca se sabe que vamos a llevar. Incluso también para los viajes es muy necesario tener una parrilla porque pues necesitamos cargar algunas bolsas, maletas y por lo regular amarramos aquí las cosas. Que también me lleva a lo siguiente. Esta moto a pesar de ser de cilindrada chica, de ser una 150, creo que si podría recomendarla para de repente salir a carretera. No se siente una moto que sea lenta, no se siente que vibre demasiado. De hecho el motor está bastante, bastante suavecito. Y pues sin duda para la ciudad, yo creo que se diseñó para ciudad y es muy ágil. Puedes filtrar, puedes moverte sin ningún problema, los rebases dentro de la ciudad está bastante bien. Y pues les digo, ocasionalmente en carretera creo que no tendría ningún problema la moto, obviamente llevándola a su ritmo como deben llevar cada moto. De hecho a esto también se le va a sumar estos espejos que están bastante grandes. Estos espejos pues tienen una forma un poco ovalada, están bastante cómodos. Yo creo que son ideales de verdad para poder ver todo, no se quedan cortos. Puedes ver muy cómodo, la altura es buena, el tamaño es bueno. Para que no estemos viendo nuestros hombros ni nada de eso que suele suceder en algunas otras motos chicas. Así que considero que en general es una excelente moto. Igual hay dos cosas bien curiosas. En el caso de esta moto, aquí tenemos lo que sería el bloqueo del manillar. Y ya con eso podemos bloquear la moto para que no haya, pues digamos, no haya un robo de nuestra moto. Y no es tan como normalmente lo tenemos que es en el switch principal, sino que lo tenemos aparte en esta otra posición. Y otra cosa es que no cuenta con cortacorrientes. Entonces, normalmente aquí podemos ver en las motocicletas un botoncito rojo que nos sirve pues para cortar la corriente. Y por lo regular, al menos yo lo uso para apagar la moto. Y pues siempre para encenderla, pues digamos, se prende y se apaga, ¿no? Entonces esta no cuenta con el cortacorrientes. El encendido pues es directo. Bueno, entonces tenemos esto que sería encendido con llave, sin cortacorrientes. Ahí está. Y eso se suma a un escape que está bastante bonito. Vamos a aprovechar para verlo. Vean, es una sola pieza. Y escuchen el sonido. Es un sonido bastante interesante. No suena tan pequeño. Creo que me gusta bastante, ¿eh? De hecho, creo que esta sería una muy buena opción. Creo que yo podría recomendar sin problemas esta motocicleta. Bueno amigos, eso es mi opinión acerca de esta motocicleta. Ya les di algunos detalles. Pero si tienen alguna duda, sin problema, escríbanlo aquí abajo en los comentarios. Y también díganme, ¿qué les parece esta motocicleta? ¿Ustedes la comprarían? La verdad creo que yo sí. Sería una de mis primeras opciones. Y estoy en busca de una moto 150 que sea muy versátil. Les digo, puede servir para trabajo, para viajes, para su uso diario. Para, por ejemplo, ir al trabajo, ir a la escuela. Creo que es una moto bastante atractiva. Y otra cosa, no es muy alta. De hecho, vean. Posición muy cómoda. Mis dos pies llegan. Soy una persona que mide 1.69. Entonces, es una moto que es recomendada en este canal. Espero que les haya gustado el video. Y no olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima.